Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Diario de Bitácora A principios de 1990, se crearon los batallones ligeros de combate, comúnmente llamados Balicos, con el fin de orientar la capacidad operacional de la Fuerza de Infantería de Marina y la lucha contra la subversión. Asimismo, para operar en un nuevo frente denominado Frente Ucayali. A mediados de 1991, el Balico Nº 2 fue designado a la carretera Federico Basadre, hasta la parte más alta del Boquerón del Padre Abad, límite con el Departamento de Huánuco. El 13 de agosto de 1991, dos patrullas de la base de Agüitía fueron emboscados, recibiendo detonaciones de cargas explosivas, sembradas en la carretera, seguida por el fuego de fusiles automáticos. Este atentado fue origen de Sendero Luminoso. El terrorismo causó muerte y miedo. Los peruanos unidos nunca más permitiremos que esta historia se repita. Sigamos haciendo un Perú fuerte de la mano de tus Fuerzas Armadas. El terrorismo causó muerte y miedo. Los peruanos unidos nunca más permitiremos que esta historia se repita.